Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a otra vez a... ¿Por qué estás limpiando? Es que si chupas la taza, se va a ser transparente. Es magia. Volte, nada más estaba embarrándole saliva a su tarro. Yo pensé que estaba viendo a ver si estaba limpio. ¡No, güey! ¡Covid! Bueno, estamos aquí, ¿no? O sea, ya si le da uno, ya valíamos madre todo. Por eso estamos en burbujas siempre. Y ya me perdí. Yo estaba diciéndoles bienvenidos al episodio. El episodio 93. Ah, ok. Sí. Ya no puedo continuar con esto. Pero descubrimos algo parecido. Se hacen transparentes y los chupas y tal. No sé por qué. Yo sí sé por qué. Porque se tapan. Han visto también que en el vidrio... Lo pones tape. Como que... Refracta la luz, ¿no? Lo que pasa es que es como si estuviera... Poroso, güey. Ajá. Entonces, cuando le pones líquido o algo más, tapa los poros y eso ya lo hace... Como que completa lo que le faltaba de... De vidrio. Así funcionan los tarros, que por cierto pueden conseguir... No era un pinch para tarros en lo absoluto. No, pero creo que es buen momento para recordarles que es diciembre y hay mercancía de leyendas legendarias. Y pueden conseguir mercancía. Está Dricker con tazas y tarros. Están Chunchos y Rey Camiseta con camisetas. Está Master Laser con termos. Está Gone Out que tiene ahí su especial ahorita todavía en diciembre con los lentes. Y me falta uno. ¿Serán todos? Sí. Ok, no, no me faltó ninguno. Dice producción que estoy bien con mi conocimiento de cómo funciona. Esa es una idea millonaria, güey. Tazos de leyendas legendarias. Uf. Ajá, es que iba a decir tazos y tarras, pero no se dice así, ¿verdad? Güey, tazos legendarios. Tazos legendarios. Próximamente. Sí, en las abril. ¡Ey, te cambio mi Ted Bundy por tu... Bueno. Un álbum panini, güey. Uf. Sí, te oí un Ted Bundy y un Manson por la mata, viejita. Ah, sí. No, te lo juego, ¿no? No se vale llevarlos a la orilla. Saberitas, contáctenos. Los dejamos con el episodio 93 de leyendas legendarias. Atención. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de... No, 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 no. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso. Ya en diciembre, ya es el último mes del año, ya se va a acabar todo esto. Sí, sí se pasó bien rápido el año. O sea, el año, no la tierra. No, no, no. No, también, güey. Eventualmente. No va a ser tan fácil, güey. No va a ser tan fácil. No, es que todo el mundo asume que el apocalipsis va a ser un evento así de... Va a pasar en horas y no. Es gradual. Es un descenso gradual hacia la nada. Como una carie. No pierdes el diente de un día para el otro. Se lo va comiendo poco a poco. Se lo va comiendo, Simón. Ajá. Y huele feíto. Así es. Hasta que comes un chicharrón y... Eso es lo más culero del apocalipsis, güey. Que todo huele feíto. Bueno, si te da COVID, pues no vas a oler, ¿verdad? A lo mejor para eso es el COVID. Me lo están preparando para que no hablamos el apocalipsis. El azufre, ¿verdad? Buscando la vacuna. Pues como siempre me acompañan estos dos idiotas. Y mejores amigos. A mi diestra, Eduardo Espinosa. Y a mi siniestra, Mario López Capistrán. Mejor conocido como el Borre. Como el Borre. Muy bien. Ando bien, hijo de su pinche madre, güey. Andas con todo, ¿verdad? Sí, porque había mucho tráfico, güey. Mucho tráfico. Ok. No debería, ¿verdad? No, me desesperé. Está bien. Ya, aquí nos relajamos. Vamos a hablar de algo interesante el día de hoy. Espero les guste. Y si me hace una buena idea para terminar el año. Creo que es algo que muchos me lo han pedido. Y ahora sí lo voy a atacar. Ahí les va. Numerosas culturas y religiones a través de los tiempos creen algún tipo de ciclo por el cual el alma, la esencia o la conciencia de las personas atraviesa después de la muerte. Hoy voy a exponer varios casos que son difíciles de ignorar sobre este fenómeno y exploraré la idea de que el renacer como otro ser humano quizás sea un proceso natural que las religiones adoptaron a sus creencias como una forma de explicar algo que las nuevas teorías de física nos pueden ayudar a comprender. Hoy les voy a contar sobre la reencarnación. ¡Wow! Para que estés pendiente, toma notas para que cuando salga baby buchingo estés pendiente de si fue una morsa en su vida pasada. Baby buchingo a mi madre si no dijo así. Baby buchingo. Esa va a ser su primera frase. Baby buchingo a mi madre si no dijo así. Sí, entonces para que estés pendiente. Igual y si sale Tupac güey. ¡Oh! Pueden reencarnar Tupac. Pero algo estrecho y una morsa también, ¿no? Así como... ¡Ajá! Que le tengamos conmiguetes. Estás ahí... La idea de la reencarnación, muchos expertos dicen que puede contribuir a una mejor comprensión de temas tan diversos como fobias y filias de la infancia, habilidades no aprendidas en la vida temprana, anomalías de las relaciones entre padres e hijos, vendetas y nacionalismo belicoso, al igual que así como confusión sobre la sexualidad y la identidad de género. ¡Ok! Ajá. Este, también dicen que marcan... Que son causa de marcas de nacimiento, deformidades congénitas y enfermedades internas. Y lo que dicen es que esto también causa diferencias entre miembros de pares de gemelos monocigóticos, que son los que son de un solo embrión, que son genéticamente idénticos. Y apetitos anormales durante el embarazo. Los estudios empíricos del caso del tipo de reencarnación no han aportado hasta ahora ninguna evidencia que justifique el uso de la reencarnación como explicación de la ocurrencia de niños prodigios o de las grandes desigualdades en las condiciones socioeconómicas de los seres humanos al nacer. ¡Qué raro, ¿no? Esto es porque muchas creencias, especialmente orientales, como en el karma, dicen que si naces pobre es porque estás pagando algo que debías. O si naces con una enfermedad congénita es porque estás pagando algo que debías. Entonces, la ciencia hasta ahorita dice, porque vamos a ver que hay un chingo de estudios. De hecho, es el fenómeno paranormal mejor estudiado, más estudiado y con mejor evidencia de todos los fenómenos paranormales que existen. Ok. Porque es fácil de comprobar. Y entonces, lo que sí, los que lo han estudiado, médicos, doctores, psiquiatras y todo, dicen, ok, si hay conexiones entre lunares de nacimiento y cosas así, pero no hay ninguna conexión en que... Sí, pues también puede haber la genética que sea la conexión. O sea, que te golpean no tiene nada que ver con que hayas tenido una vida pasada y estás pagando algo. Eso ya es una creencia religiosa sobre la reencarnación. Wow. Sí. Yo a veces siento que sí, yo fui algo chingón, güey, en vida pasada, ¿no? Así un Hitler, algo así. Bien duro, güey, así. O sea, chingón, pero no bueno. No, ajá, sí, no, no bueno, pero así bien feo, güey. Es una persona con prioridades desviadas. Ajá, y luego como que me redimí, güey, o algo así. Te redimiste y ahora eres... Sí, creo en Pachamama y la madre, ¿no? Así. Vamos a legalizarla, ya sabes, esas cosas. No sé. Yo en una vida pasada, no sé qué hubiera sido, güey. Más pálido. Yo creo que... Una sábana. Fue una sábana, yo creo. Fue una sábana. Fue una paloma blanca. Porque con la personalidad de la sábana me quedé, güey, así. Sí, sí. Pues eso tiene todo el sentido del mundo. Voy a empezar con uno de los casos más impresionantes que encontré durante esta investigación. De hecho, habías platicado uno, la vez que hablamos de los testigos de Ultratumba, ¿no? Sí, el que reencarnó y encontró a su asesino. Ah, su asesino. Ajá. Que era un chavito de dos años, ¿no? Que cuando se fue caminando así a su... A su aldea y dijo, ese güey me mató. Y no solo dijo, ese güey me mató, sino dijo, aquí estoy enterrado. Y ahí estaba enterrado. Ajá. Sí. O como el de la señora, ¿no? Que dice que una vez le ha ido a desayunar a su hijo y luego que el niño le dijo, ay, mamá, este desayuno sabe a lo que Diosito nos preparaba en el cielo. ¿No lo has visto? Sé, güey. Es un meme, güey. ¿Sabes cuál, güey? Ay, güey. Se me olvidó poner esto aquí en el guión, güey. Su hijo se llamaba Ángel Mamón. No, mames, qué coincidencia, güey. No puedes ser. Wow. Bueno, a ver, te voy a contar otro caso, güey. No es tan bueno como ese, pero espero te guste, güey. No tan documentado. Bruce y Andrea Leininger vivían en el área de la bahía de San Francisco, donde tuvieron a su hijo James. Cuando a Bruce le ofrecieron un trabajo como director de recursos humanos para una empresa de la industria petrolera, la familia se mudió a Lafayette en el estado de Luisiana. Un clásico. Sí, güey. Sí, güey. Donde James comenzó a recordar cosas. Después de cumplir dos años, James comenzó a experimentar vívidas pesadillas que lo hacían gritar mientras dormía. El primero de mayo del 2000, su madre, Andrea, lo escuchó gritar. Asustado de que algo le estuviera pasando, corrió a su recámara donde escuchó a James gritando la frase ¡Icito! ¡Choque de avión! Perdón. Es que me lo imaginé gritando ¡Icito! ¡Icito! ¡Es un amarre! ¡Es un amarre! ¡Lo voy a llevar a mi casa! Pero con que dijo choqué el avión, ¿qué? ¡Choque de avión! ¡Avión en llamas! ¡El hombrecito no puede salir! ¡El little man! No, el hombrecito, pero... ¡El hombrecito no puede salir! ¡El little man can't get out! Pero gritaba así muy intenso. Escogiste ese tema nada más con la intención de asustar a Borre porque va a ser papá, ¿verdad? O sea, nada más para eso. Es que él tenía, este... Iba a ser el tema mil y una formas de que un embarazo puede salir mal. Pues dije, tal vez el... Eso ya lo vamos en el dolor. La Dani ya lo iba a ver y le dije, no, güey. Ya lo vio, güey. Ya lo vio. Sí, ya lo vio. Dile que si ya se aventó el de la mujer que parea conejos. Sí, si sale un conejo nos habla, nosotros sabemos qué hacer. Sí, sí, sí. Perfectamente, güey. Y entonces estaba gritando estas cosas y Andrea vio a su hijo James luchando mientras gritaba. Y dice Andrea, y citó, estaba acostado de espaldas, pateando y arañando las mantas como si estuviera tratando de salir de un ataúd a patadas. Esa misma pesadilla y el mismo comportamiento se repetían de cuatro o cinco veces por semana. Después de varios días de no poder ayudar a su hijo, Andrea decidió seguirle la corriente y le preguntó que quién era el hombrecito en el avión. Y su hijo le respondió, soy yo. Andrea le contó lo sucedido a su esposo, quien también decidió indagar más sobre lo que estaba diciendo su hijo. Nada más para seguir la corriente. La neta, Bruce era muy escéptico. Pero es un niño de dos años, ¿verdad? De dos años. Ahorita vamos a ver, a esa edad empieza más o menos. Cuando Bruce le preguntó a James quién había derribado su avión, James le respondió, y cito, los japoneses. ¿O sea que andaba a Vietnam o algo así? No, segunda guerra. Ah, no, Vietnam, pues es un Vietnam. Tiene los ojos rasgados, pero nada que ver. Quince racista, ¿verdad? Es que yo a todos los humanos los veo como por igual, güey. ¿Todos tienen ojos rasgados? No, pero también aquí hay, ¿no? Que el chino, ¿qué? Cuídate de tu niño de dos años, le dices, ¿quién te arribó? Los japoneses. Pero luego le preguntó que cómo sabía que fueron los japoneses quienes derribaron su avión. Y James le respondió, y cito, el gran sol rojo. Oh, shit, nice. Bruce y Andrea obviamente estaban impresionados y al mismo tiempo desconcertados con el conocimiento de su hijo James de dos años sobre los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Es que los japoneses tenían un sol rojo en la... Sí, tendrá que ver con que le ponemos History Channel para que duerma a todas las noches. Curioso, porque hay unos que decían, este, no, güey. Y aparte, está muy hardcore, güey. Además de que estaban seguros de que no había aprendido esta información por ellos ni por ningún otro medio, güey. O sea, aquí no vemos History Channel, no le ponemos Segunda Guerra Mundial, no somos fans de la Segunda Guerra Mundial y mi esposo tiene un cuartito con aviones de modelo. Como resultado, cuando ocurrían las pesadillas, le hacían a James preguntas más detalladas sobre sus sueños. Cuando sus padres preguntaron por los nombres de otras personas en las pesadillas, James dijo que tenía un amigo, que también era piloto, cuyo nombre era Jack Larson. Además de tener pesadillas sobre un accidente de avión, con el tiempo, sus padres fueron notando que James tenía una obsesión con los aviones. Particularmente con los aviones de la Segunda Guerra Mundial con hélices. Ah, ya sé, sí he visto videos de ese niño. ¿Sí? Ajá. ¿Ya te has mandado? ¿Te acordaste? Sí. Sus padres también notaron que estrellaba sus aviones de juguete contra la mesa de café, derribando las hélices. O sea, les pegaba hasta que les tumbaba la hélice al avióncito. Cuando iba en el asiento del automóvil, James se ponía unos auriculares imaginarios y una máscara como si estuviera preparándose para volar un avión. Ajá. James incluso creó una cabina de simulación de vuelo en uno de los armarios de la familia. Mmm. También continuó demostrando un conocimiento inusual sobre aviones. En una ocasión, cuando Andrea le dio a James un avión de juguete, con lo que parecía ser una bomba debajo del fuselaje, James lo miró y dijo, eso no es, y cito, eso no es una bomba, mami, es un tank drop. Tank drop. Es un tank drop, mami. Es un tank drop. Es un tank drop, mami. Ajá. James se refería a un tanque de combustible llamado tanque de caída o tank drop. Ok. Sí, de hecho ves el modelo y parece una bomba. Si no sabes, tú dices, ese es un misil lo que trae allá abajo. Pero entonces, ¿este niño va a crecer y va a ser piloto otra vez? O virgen. Ojalá el mío diga que estuvo en Wall Street o algo así para que tenga un chingo de feria. ¿Te imaginas que salga la reencarnación de Jordan Belfort, güey? Uff. ¿Se va a estar hasta vivo, güey? Ah, sí, sí. Se muere. Tiene dos semanas. Sí, güey. Cuando se muere, nace mi chavo. El güey está dando un pericazo. Con la fórmula, güey. Sí, güey. Con el chumpol. El tanque de caída se ajusta a la parte inferior de un avión y se expulsa y se deja caer cuando se gasta el combustible. Es como para darles extra combustible y luego cuando no lo necesitan lo tiran para menos peso. Chido. Ambos padres estaban impresionados y confundidos con todo lo que su hijo hacía y decía. Pero no fue hasta que la madre de Andrea, Bobby, o sea, la abuela, planteó por primera vez la hipótesis de que las pesadillas de James podrían deberse a una vida pasada. Bobby tuvo esta idea porque estaba familiarizada con los estudios del máster en ciencias Carol Bowman, autora de Children's Past Lives, a quien los Leninger contactaron. Carol había estado involucrada en la investigación de niños que recuerdan vidas pasadas desde los desde 1980. Les dio valiosos consejos a Bruce y Andrea sobre cómo manejar las pesadillas del pequeño James. Carol relató que era importante escuchar a James de una manera solidaria y seguir asegurándole que ahora estaba a salvo. Entonces dijo, no traten de decirle que son pesadillas, nomás hablen con él, que les cuente. Lo mismo que yo les digo que cuando los niños ven fantasmas. Ajá, estás bien, estás bien, estás bien. Estás bien, no te va a pasar nada, cuéntame qué pasa. Mira, aquí estás con nosotros. Yados por los consejos de Bowman, los padres de James comenzaron a hacerle más preguntas y documentar todo. Con el tiempo, el pequeño James reveló que el hombre de sus pesadillas también se llamaba James, que volaba en un avión llamado Corsair y que el avión que volaba despegó de un barco y que el nombre del barco era el Natoma. Sí, súper específico. Sí, ahorita vas a verlo. Además, dio los detalles de que el Corsair tenía un problema en que se viraba hacia la izquierda al despegar y tenía la tendencia a que se le reventaran los neumáticos al aterrizar. Y que además el avión tenía un ala de gaviota distinta a los demás para reducir la altura del tren de aterrizaje. O sea, detalles súper pinches. Se venimos como el tank swap. Sí, que un morrillo no sabría, güey. No, o sea... De dos años. No saben, diría mi mamá, no saben ni limpiarse la cola. Literal. Además, James sabía que los aviadores estadounidenses daban nombres de niña a los bombarderos japoneses y nombres de niños a los combatientes japoneses. Por ejemplo, James dijo que los cazajaponeses se llamaban Sikhs y los bombarderos les llamaban Betis. Al investigar estas declaraciones, su padre Bruce se sorprendió al descubrir que James había acertado en absolutamente todo. Sí, pues sí. Ahí estoy yo. Ay, güey. Ahorita va a ser un caso parecido. No, mami. Están viendo esto del History Channel. Oye, imagínate que tu hijo te salga granadero encarnado. Vete a la verga, güey. Sí me agüitaría, güey. Yo traté de matarte, papá. Y otra vez sí lo lograré. Lentamente desde el centro. Están viendo el documental y dijeron ahí que los Corsairs derribaban aviones japoneses. El narrador dijo que los aviones japoneses derribados eran Zeros. Les llamaban Zeros. El pequeño James corrigió a ese narrador diciendo que los aviones japoneses no eran Zeros, sino Tonys. Este de dos años. No, Zeros, son Tonys. Stupid motherfucker. Bruce y Andrea no sabían lo que era un Tony. James explicó que Tony era un luchador más pequeño que un Zero. Una vez más, con la investigación, sus padres encontraron que esa declaración hecha por su hijo pequeño era precisa. Oye, nada, que la cabina que tenía el niño en realidad era un cuarto para escribir documentales de History Channel, güey. Y el güey se emputaba porque los ponían mal. Tenía un subreddit donde era bien mamón corrigiendo a la gente. No, mira, en realidad este es un Tony. Los Zeros tienen una cabina súper comprimida de aire. No mames, no pines si no sabes. Así es. Vengo hoy por mis front loops y hay que cambiar el pañal. Para apoyar a su hijo y su pasión por los aviones, lo llevaron al Museo de Aeronáutica Lone Star, que está en Houston, Texas. James, quien para este tiempo todavía no iba al baño por sí solo, inmediatamente identificó un avión tipo Corsair y empezó a caminar a su alrededor como lo haría un piloto haciendo su revisión antes de despegarlo. Para este tiempo, Andrea estaba abierta a la posibilidad de que su hijo era en efecto la reencarnación o, por lo menos, tener las memorias de un James Houston que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial. Pero su esposo, Bruce, se mostraba extremadamente reacio a considerar que los recuerdos de James pudieran derivar de una encarnación pasada. Más que por una idea de que esto no fuera posible, sino que el conflicto que tenía era con sus profundas creencias cristianas. Ok. Entonces, no, esto no va con mis creencias religiosas, no puede ser. No puede ser. Lo descartaba, ¿no? Lo descartaba a pesar de toda la evidencia que estaba viendo. Aún así, comenzó a investigar las declaraciones hechas por su pequeño hijo James. Y así fue como descubrió que, de hecho, había un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial llamado Natoma Bay, que operaba en el Pacífico. Luego, Bruce obtuvo un libro sobre portaaviones que pelearon en el Pacífico. Cuando Bruce y James lojearon juntos y llegaron a una sección sobre la batalla de Iwo Jima, James le dijo a su padre que fue ahí, en la batalla de Iwo Jima, donde su avión fue derribado y se estrelló. Resulta que el Natoma, en efecto, había dado soporte a la marina durante la invasión de Iwo Jima. Por si esta información no fuera suficiente para convencer a Bruce de que su hijo definitivamente estaba mostrando un fenómeno extra normal, el pequeño James comenzó a dibujar escenas de batalla que mostraban aviones de hélice y bombas explotando y los firmaba James 3. O sea, dibujando con crayones acá. Sí, escenas de batalla en Iwo Jima. What the fuck, güey. No, eso está más raro que tú dibujando a Freddy Cougar. Freddy Cougar. Freddy Cougar. Y Hombre Lolo, a Lobo. Lobo, ajá. Y Friday Night. Friday the 30th. Sí, eso está mucho más raro, güey. El vadiado. Director de cine de terror. El reencarnado. Luego le dio a sus muñecos de G.I. Joe nombres como Bill, Leon y Walter. Nombres que sus padres nunca mencionaron. Nombres que ninguno de sus amigos tenían. O sea, no saben de dónde sacó Bill, Leon y Walter. Todos sus amigos se llamaban Iker. Santiago, Brian, Tupac, Amaru. A un renuente pero curioso, Bruce decidió indagar sobre toda esta nueva información que su hijo le había dado, intentando descifrar si era solo el producto de una gran imaginación. Así que se dedicó a buscar en archivos y registros militares, donde encontró que la tripulación del Nathoma Bay se juntaban paulatinamente y decidió asistir a una de estas reuniones. Viajó a la reunión de Nathoma Bay que tuvo lugar en la ciudad de San Diego, en California, el 11 de septiembre del 2002. Justo un año después del... De Ledo de las Torres. Un año después de qué pasó. Sobrevivimos el Y2K. Es lo que pasa. I don't know, güey. Estuvo muchas nubes con figuras de Satanás, ¿no? En eso. Ah, claro. Un chingo. Un chingo. En la reunión, Bruce enteró de que 18 pilotos del portaaviones Nathoma habían muerto durante su servicio en el Pacífico. Uno de ellos se llamaba James Houston. ¿Cuántos? ¿Cuántos murieron? 18. 18. Ah, son un chingo, ¿no? No, más del portaaviones. Sí. 18 pilotos. ¿Valieron verga sin hacer nada o...? No, no. Durante toda la guerra. Ah, ya, ya, ya. Durante toda la guerra, 18. Iban en el portaaviones y a todos les dio diarrea crónica y se murieron. Se comieron. En los cuarentas. Sí, en los portaaviones comieron salmón. Comieron pangolín. Salmón viejo. Comieron pangolín. Lo que pasa es que, pues, aquí ya se dio cuenta. El Nathoma sí existió. El Corsair sí existió. Ajá. Sí estuvo en Iwo Jima. Sí se murió gente que estaba... O sea, todo va quedando perfectamente con lo que su hijo explica, güey. Menos lo de Bill Lyon y este... Espérate. Ahí va. Este... Uy. Uno de los que se murió se llamaba James Houston Jr. Aquí lo curioso es que el niño firmaba... James 3. Tres. Ajá. James Sr. James Sr., Jr. Y él sería el tercero. Ajá. Ajá. James III. Ajá. Bruce también se enteró de que James Houston fue el único piloto que murió en la invasión de la batalla de Iwo Jima el 3 de marzo de 1945. Oye, cuando se le dio un bachón a su hijo, tú eres el pendejo, güey. ¿Cómo que el único que se murió? Con la lamparita, ¿no? Ahí no, cabrón. No luces ahí. Es aquí, güey. Aquí. Aquí ponme la luz. Así no, este güey, pobrecito, güey. ¿A qué no puedes reencarnar en un güey que tenía un corazón morado, un corazón púrpura? A ver. No, no, no. Tuviste que reencarnar en el pendejo que se cayó, güey. Que le dio diarrea crónica por el pangolín, güey, ¿no? Esta es la verga, güey. O sea, también aprendió que Billy, Leon y Walter... Tu habías nacido y había fracasado en la vida, güey. Llegó como fracasado. Nació por cesárea. Soy un pérdido. Sí, es como remover un tumor, ¿no? La cesárea, güey. Es lo mismo, el mismo procedimiento. Un parásito. Eres un pará... Un pará... Un parásito. O sea, también aprendió que Billy, Leon y Walter eran los nombres de tres aviadores de la marina de Natoma Bay que habían muerto antes que James Houston Jr. Oh, shit. Sus nombres completos eran Billy Peeler, Leon Connor y Walter Devlin. Además de este dato, resulta que el color del cabello de cada muñeco coincidía con el color de cabello del aviador fallecido, güey. No, mami. Billy Peeler tenía cabello oscuro, igual que su muñeco. Este... Leon Connor era rubio y Walter Devlin era pelirrojo. Y les puso los nombres del color. Wow. Además de ellos, Bruce también descubrió que Jack Larson, el amigo de James Houston, ¿se acuerdan al que mencionó? También había existido y había sido piloto en Natoma Bay. Todos los involucrados comenzaron a ayudar a Bruce a recopilar más información. O sea, todos los de la marina dijeron, ¿what the fuck? Sí, sí. Y fue así como dio con Jack Durham, John Provost y Bob Skelton, otros pilotos del Natoma, que fueron testigos del momento en que el avión de James fue derribado. Y mencionaron el detalle curioso de que una bomba antiaérea le tumbó la hélice al avión. Y eso fue lo que lo tiró. Por eso el Little Man no podía salir en el momento. Y por eso le quitaba las hélices. Le quitaba las hélices. Y estaba atrapado tratando de quitar el vidrio de su avión. O sea, no se murió al caer. Se da de ver ahogado cuando el avión se hundió. También aclararon que cuando James murió, iba volando un avión FM2 Wildcat. O sea, no era un Corsair. Pero James había participado en el programa de prueba de los Corsairs, donde ayudó a que se descubriera que viraban a la izquierda y que eran notorios porque explotaban los neumáticos. O sea, está todavía más cabrón ese detalle, que no todos los pilotos les tocó cuando todavía fallaban los Corsairs. Sí, es algo hasta como de Top Secret, ¿no? Que nada más... Sí, eran los pilotos de prueba. Todos estos datos hicieron que Bruce no solo cambiara de parecer en cuestión de lo que su hijo le contaba, sino que decidió crear un monumento para conmemorar... Sino decidió darle una adopción. ¿Sabes qué? Ya estoy seguro que estás... No quiero nada que ver contigo. No. Sí, esto es del diablo. ¿Sabes qué? La próxima semana vamos a ir de viaje. No pensamos llevarte. Bueno, va a ser que también se caiga este pinche aviota. Vamos a dar una adopción. Lo que hizo es que creó un monumento para conmemorar a los que pelearon en el Natoma Bay y que habían muerto en acción. Este monumento fue inaugurado en el Museo Nimitz en Fredericksburg, Texas. Ah, mira, hemos pasado por ahí. Hemos pasado por Fredericksburg. Está chido ese... ¿Estás bonito? Estás en Alemania. Ajá, es un pueblito alemán. Puro inmigrante alemán. Antes de llegar a Austin. Está muy bonito. Pasamos de noche, pero se ve muy bonito. Casas así con... Simón de Texas. Y todos los nombres de las calles y todo. Estás en Alemania. Ajá. Muchos veteranos del Natoma Bay asistieron a esta inauguración, incluyendo a Bob Greenwald, a quien el pequeño James le dijo por su nombre en el primer momento que lo conoció. No mames. ¿Qué lo vio? Le dijo, hey, Bob. Ajá. Cuando Bob le preguntó que cómo se veía su nombre, James le dijo que lo había reconocido por su voz. Ah. Ay, acá... No te acuerdas del table, güey. Cuando fuimos acá, jóvenes. ¿Vas a decirlo? Ya están todos viejitos. Es lo que te iba a decir, que si los habían presentado, entonces sí se conocieron. O sea, tuvieron contacto. O sea, Greenwald conoció al James Jr., el que se murió. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial y luego... Pero luego conoció a James bebé. Al bebé y el bebé lo reconoció por su voz. Y dijo, no, ya estás bien jodido. Pero nada más el de los otros tres que dijeron que eran sus compas. Los otros tres se murieron. Los otros tres se habían muerto antes que James. No, es que eran Leon, Bob y... Era Walter. Walter, Leon y otros, ¿no? Sí. Ellos se murieron. Y luego otros tres... Este es Bob Greenwald. Ah, ok. Este es otro que sirvió con James. Ajá. Simón. Y lo reconoció por la voz. Lo reconoció por la voz. Y de hecho dijo... En una parte, James dijo que... Que por qué se vean tan viejitos todos. Oh. Él se acordaba de... Como niño, ¿no? Él se acordaba de sus amigos, pues, de su edad joven cuando él murió. Por su parte, Andrea Leninger investigó sobre la familia de James Houston Jr. Y encontró que tenía una hermana que aún vivía. En una llamada telefónica con ella, el pequeño James pudo correctamente decirle que era su hermana, que le decía Annie, que tenía una hermana llamada Ruth, que tenían cuatro años de diferencia uno con el otro, los tres. También pudo recordar detalles más íntimos, como que su padre era un alcohólico violento que había ido a rehabilitación, que su hermana Ruth se había mortificado cuando su mamá se consiguió un trabajo como sirvienta, y que ella y James habían estado posados para una serie de pinturas por el mismo artista llamado Darren, y que las pinturas las habían hecho para regalárselas a su mamá. Ya con eso, la tipa está llorando de no mames, ¿cómo puede saber este niño? ¿Cómo puede saber esta familia esto? Aunque se le hubieran enseñado al niño cómo chingados supieron detalles tan íntimos. Eso era personal. Pero eso no es lo más curioso de este caso. James no solo pudo recordar correctamente detalles de la vida personal de James Houston Jr., sino que en una ocasión el pequeño le dijo a sus papás que los conoció en el, y cito, Gran Hotel Rosa, en la playa. El Gran Hotel Rosa es el Royal Hawaiian, es un hotelote enorme de rosa. Y de hecho, es el hotel en donde Bruce y Andrea se hospedaron de vacaciones en la isla cinco semanas antes de que Andrea supiera que se había embarazado. Ok. Y esto es algo bien curioso, güey, porque al parecer varios de los que recuerdan sus vidas pasadas recuerdan un momento entre, entre el que se murieron y volvieron a nacer. O sea, en el... Como si estuvieras flotando, viendo cosas, y luego de repente, ¡pup!, caes en la vagina de alguien. Y nueve meses después sales. De acuerdo al doctor Ian Stevenson, presidente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien falleció en el 2007, y que dedicó su vida a investigar este fenómeno. Él y su equipo recopilaron más de 2.500 casos de personalidades de vidas anteriores, de los cuales 1.567 de estos casos se consideran que son indicativos de la viabilidad y veracidad del fenómeno. Durante sus estudios que duraron por más de 40 años, Stevenson encontró un patrón que siguen la mayoría de los casos documentados. 1. Tan pronto como el niño puede comunicarse, comienza a describir una vida anterior. 2. A menudo, el niño declara que su nombre es diferente del nombre que le dieron sus padres biológicos. El niño insiste que la familia actual no es su verdadera familia, sino que su familia real vive en una ciudad o pueblo diferente. 3. El niño recuerda los nombres de varios miembros de la familia y ubicaciones geográficas de vidas pasadas. Se pueden recordar las características físicas de la casa y el vecindario de vidas pasadas. 3. En la serie de casos que el Dr. Stevenson investigó, la edad promedio en la que un niño comienza a hablar sobre una vida pasada es entre los 2 y 3 años. Y la edad promedio en que los niños dejan de hablar sobre la vida pasada es entre los 6 y 7 años. Como que se les olvida. Más que nada porque cuando los papás no le siguen la corriente... 3. Entonces se te va olvidando y luego como con un amigo imaginario. 3. Usted nació de mí acá, ¿no? 4. Número 2. El niño recuerda detalles de su muerte en la vida anterior. En aproximadamente el 66% de los casos de reencarnación infantil, el Dr. Stevenson vio que una muerte... Que sucedieron, perdón, porque ocurrió una muerte violenta o prematura en la vida anterior. Pues eso dice, ¿no? De ahorita que mencionabas los lunares. Que los lunares son como heridas de muerte o cosas así. Marcas de nacimiento. Marcas de nacimiento. Ahorita voy a llegar a eso. Exacto. El Dr. Stevenson ha descubierto que las personas que murieron por heridas traumáticas, como heridas de bala o cuchillo, a menudo nacen con una encarnación posterior con marcas de nacimiento o cicatrices que reflejan las heridas sufridas en vidas pasadas. ¿Las marcas de nacimiento son esas como manchas rojitas? Yo tengo una aquí en la cadera. Yo tengo una en el brazo, pero no creo que me haya muerto. Que no es un... Te moriste al poniéndote, güey. ¡A la madre! Pues no, pero está aquí en el conejo, güey. Pues por eso te reponiaste mal y te moriste. Sí se me consumió, ¿eh? Te ponchaste una vena ahí. Y ya nací más inteligente. Badea murió bailando, güey, de un caderazo. Bailando en un trágico accidente de flamenco. Fue un trágico accidente de strap-on. Un salto mortal con strap-on y no salió como quería. Sí, pero yo tengo uno aquí en la cadera. Entonces son como lunares más grandes, rojos. Es un pigmento más oscuro que la piel, pero es diferente a un lunar. Esas son las marcas de nacimiento, les llaman. En la vida contemporánea, el niño puede tener una fobia relacionada con la causa de muerte a la vida pasada. Se ha calculado que los niños que recuerdan una muerte violenta en vidas pasadas es del 35%. Si le tienen miedo a las pistolas, ¿no? Si tengo miedo a que me valen. No, por ejemplo, el 35% de estos niños tienen una fobia relacionada con la causa de su muerte. Ok. Entonces, si se ahogaron, le tienen miedo al agua que nadie se entiende. O a carros, o a un perro, o el... Velociraptors. Ajá. Ahorita vamos a ver un caso de gente que le tenían miedo a los jeeps. Ok. Específicamente a los jeeps. Y, curiosamente, es aproximadamente el 70% de los niños varones los que dicen haber muerto violentamente o de forma inesperada en su vida anterior. Ok. Ok. De los que han reencarnado, el 70% son hombres que murieron violentamente. Y este número, este 70%, es casi exactamente la misma proporción de hombres que mueren por causas no naturales en la población general. Ah, ok. O sea, si cuadra... Si cuadra el número, ajá, de cuántos hombres se mueren por algo violento a cuántos reencarnan o cuántas conscientes. Probables reencarnados. Número 3. Con base en la información proporcionada por el niño de la familia biológica, finalmente se identifica la familia del niño de la encarnación anterior. Cuando el niño conoce esta familia por primera vez, el niño puede identificar a los miembros de la familia por su nombre o por parentesco. O sea, es mi prima, es mi tía. Es mi primo, es mi prima. Es mi tío con el que no me gusta que me dejen solo. Exacto. Y el güey con un lunar en el culo, ¿no? Bien cabrón, güey. El niño a menudo conoce secretos familiares que solo los miembros de la familia anteriores conocerían. Como resultado, la familia de la vida pasada a menudo acepta al niño como la reencarnación de su pariente fallecido. Los padres biológicos del niño en la encarnación actual a menudo temen que el niño los deje por la familia de la encarnación anterior. Pues sí, imagínate. O sea, no, ya, gracias, pero pues acá está. Acá ya los conozco esto, güey. Ajá. Dices, me tratan a tu madre. Sí, es que el corazón es fuerte. Y justo es porque el vínculo mutuo entre el niño y la familia de vidas pasadas se vuelve muy, muy fuerte. Este miedo resulta injustificado ya que perdura el vínculo entre el niño y los padres contemporáneos. O sea, a final de cuentas siempre, digo, como a los siete años empiezan a olvidar y se regresa a la vida normal. Pero por lo que dices tú, ¿no? Porque no les estimulan así como que síguenos contando algo. Ah, pero ya como a los siete, aunque les siguen contando poco a poco, van olvidándose. Ya a los siete empiezas otra parte de tu vida. El cerebro empieza ya a conectar otro tipo de mecanismos sociales y todo. Y empieza como que a dejar atrás las memorias. Lo supera. Ajá, lo supera. Supera tu muerte, güey. ¿Qué te mueras? James, no mames. Tienes 60 años que te moriste. ¿Sigues mamando con eso, neta, güey? No mames. ¿Qué onda con tu ex vida tóxica? Eras el peor piloto de la Segunda Guerra Mundial, güey. Por favor, güey. Ya. Si no viste el botón que tenía ahí de... Abre esa madre. Para que no te mueras ahogado. También los... Imagínate, güey, qué traumante ha sido para el pobre James estar en líquido. Amniótico, güey. Oh, my God. Ay, el bebé está pateando. Así, ah, little man can't get out. Little man can't get out. ¡Gran! Ay, qué tierno. Está pateando. Está muy emocionado. Está temiendo por su vida ahí adentro, güey. Va a ser futbolista, ¿no? Piloto de avión. Está el güey en Aeroméxico, no me imagino. Los rasgos de personalidad, las preferencias personales y los hábitos a menudo persisten de una encarnación a otra. Por eso decía al principio que muchos creen que por eso explican de... Porque a mí siempre me... Desde niño me gustan los fantasmas y todas esas cosas. Dicen que ciertos gustos o por qué Mozart en chingada sabía tocar el piano. Porque estas memorias o habilidades vienen de antes. De memoria genética, de otra memoria. Vamos a llegar más a lo técnico. Y este... Número cinco. El género suele ser el mismo. En el 90% de los casos, el Dr. Stevenson, que analizó el Dr. Stevenson, el niño regresa asumiendo el mismo sexo que en su vida pasada. Pero el 10% de los casos donde el género se invirtió de una vida a otra, Stevenson teorizaba de que estos son los casos de reencarnación donde el cambio de sexo podría manifestarse como homosexualidad o transexualidad. Ah, es católico el vato, ¿no? Sí, sí, sí. También, o sea, lo que decían los expertos tienen su toque católico totalmente, güey. Es así como que... Ah, ya sabes. Porque aparte no... Toque católico suena horrible, güey. Es como un duvalimba en el culo, güey. ¿Un duvalimba? Sí. Porque aparte no lo dicen como que... Ah, sí. Tal vez por eso tendrá otro sentido. No, no. Es así que... Por eso es... Esto explica porque tienen... A la verga. A ver si no nos tumban, güey, este. Ay, no es cierto. Bueno. Pero sí, estos doctores tienen su... Pues es que son de este continente, güey. Otro es que los casos de Stevenson muestran que la apariencia física puede permanecer igual que una... En una encarnación a otra, güey. O sea, hay muchísimas fotos. Se parecen un poco. Se parecen físicamente muchísimo, güey. En muchos casos. Pues ya ves que hay mucha gente que dice que cuando te mueres ves como una luz. Y hay otros que dicen que es cuando va saliendo del ducto Panochal. No sé cómo se llama. Yo sé que va a ser papá, güey, pero... Bienvenidos a Anatomía Femenina con Mario López Capistán. Bueno, o sea, pues que va saliendo, ¿no? Nos quedamos en la cavidad Panochal. ¿Qué pasa ahí, güey? Pues sí, no. O sea, mucha gente dice eso, güey. Que nadie dice... Sí, güey. Panochal. Jamás, güey. La primera es que... No, pero dos palabras han sido usadas juntas en la historia de la humanidad. No, pero cuando dicen de que... Es que digo que había dicho ducto, güey. Ah, ducto. Como si fuera un sistema de aire acondicionado, güey. Es que voy a estar caliente o frío, güey. A ver, ya, cabrón. No, no se dice así, ¿eh? ¿Por qué están viendo a los niños eso, güey? Pero no, güey. O sea, dicen que... No, sí, sí, sí. Cuando te estás muriendo ves una luz y al nacer también, ¿no? Es como DMT. Ajá. Entras en un túnel. Sensacional al morir y al nacer, güey. Es muy similar a esa sensación. Sí, esas ya son. Todavía no se explica todo eso. Pero sí he oído que digan eso. Dándome la vía. Ducto Panochal, güey. No mames. Pues que no sé cómo se llama. ¿Vaginal? ¿Ducto vaginal? No es un ducto. ¿Cómo? Ducto. Bueno, pues que ahí va saliendo el morro. Güey, así, ¿no? Sí. Saludos, amor. Sí, sí, sí. Necesitas platicar con tu esposa para que te diga qué va a pasar. Para que no te asustes. Es que yo tengo instrucciones demasiado específicas, güey. Para que no confundas ductos, güey. Creo que es lo más importante. Ok, ok. Pues las relaciones entre dos personas se pueden renovar mediante la reencarnación. Uno de los casos de Stevenson, que demuestran semejanza física, involucra, además de lo de otro. Involucran a gemelas birmanas, que fueron hermanas en vidas pasadas. Ellos formaron parte de un estudio que involucró a 31 pares de gemelos, cuyas vidas pasadas fueron validadas objetivamente. En el 100% de los casos, los gemelos tuvieron relaciones significativas en vidas pasadas. Demostrando que es posible que las conciencias planean vidas para reunirse con sus seres queridos a través de la reencarnación. A lo que llegó es que eran hermanas y luego reencarnaron como gemelas. Entonces, todos los gemelos que mostraron conocimientos de vidas pasadas... Siempre hay que estar juntas, güey. Sí, güey. Aunque nos moramos, salimos como gemelas. Chinga su madre. Un ejemplo de esto es el caso de Sivanti y Xeromi Jiterachi. Gemelas disigóticas, perdón. Son las que no son idénticas. Son cuatas. Cuatas, mellizas. O sea, que son dos óvulos diferentes. Disogótico, suena así como que son darks, ¿no? Disigóticas. 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 De Sri Lanka. Nacieron en 1978. Sivanti tenía una marca de nacimiento oscura y prominente en la parte superior del abdomen. Cuando las gemelas tenían dos años y medio, Sivanti comenzó a hablar de su vida anterior, dando muchos detalles. Dijo que la habían matado a tiros mientras saltaba al mar y señaló su marca de nacimiento como el lugar donde le había entrado la bala. Aproximadamente un año después, dijo que su nombre era Robert. Durante la insurgencia en Sri Lanka en 1971, la policía disparó contra un joven llamado Robert, justo en donde la niña había dicho que le habían matado, cuando intentaba escapar de ellos saltando al mar. Las noticeras declaraciones de Sivanti llegó a la familia... ¿Robert era el...? Su vida pasada. Era un soldado. Ah, ok. Ok, ok. Ajá. ¿Sí, sí? Sí, ya, ya. O sea, la niña, una de las gemelas, reencarnó de un soldado que se llama Robert, que le dispararon y lo mataron en el corazón. Justamente es donde ella decía. Ajá, donde tenía la marca. Es cuando las noticias llegaron a la familia de Robert y a la familia Nandadasa, que eran... La familia Nandadasa es la familia de Johnny, que era el novio de Robert. Ok. Y además era compañero insurgente. Y también había sido asesinado por la policía el mismo día. Cuando la hermana de Johnny visitó a la familia Hitireachi, Cheromi, que nunca antes había hablado de una vida anterior, dijo, mi hermano menor, has venido. Se reconoció a Johnny. Como su hermanito. Pero... La otra hermana. Ajá. O sea, una hermana dijo, yo soy Robert. La Roberta. Y luego va Johnny, que era familiar. No, no, Johnny no. Fueron el... El hermano de Johnny. El hermano de Johnny fue a visitar a la familia. Y ahora la hermana gemela dice, ah, es mi hermanito, Johnny. Guau. No mames. Ajá. Guau. Entonces estas gemelas en una vida pasada han sido amantes. Ajá. Ok. Que murieron por la insurgencia, que eran esos que peleaban juntos como soldados. No, no era Lindsay Lohan, güey, actuando en eso. Juego de gemelas. Pues dijo, ha venido mi hermanito menor y empezó a dar más detalles de sus vidas pasadas. Las gemelas reconocieron lugares donde habían estado en sus vidas pasadas y personas de sus familias anteriores. Qué incómodo, ¿no? O sea, pues, porque eran amantes antes y ahora son hermanos. Sí, pero el amor no tiene sexo. No, pues, o sea, qué incómodo. Sí, mira, y en la montaña donde cogíamos escondidos de la sociedad porque la homosexualidad era... Y eran regios. En Sri Lanka. También mostraron comportamientos relacionados con vidas pasadas como fobia a los uniformes khaki y a los jeeps. Yo tengo fobia a los uniformes khaki, pero porque el color khaki no es color. El khaki es la ausencia del buen gusto. Las tienes que usar a veces. Puedes combinarlo de repente una gabardina khaki, yes. Pero el khaki es difícil. Sí, sí. Pero ellas le tenían miedo a los uniformes khaki y a los jeeps porque son los que usaban la policía de Sri Lanka. Oh, pues, los que los mataron. Los que los mataron. Ajá. Los compartamientos, este... Y también aquí dicen que se comportaban... Tenían comportamientos masculinos. Que a las dos les gustaba vestirse con pantalones y ropa masculina de los 70s. Y orinaban de pie, güey. También les encantaba trepar árboles, andar en bicicleta, que son actividades consideradas masculinas en Sri Lanka en ese tiempo. Ok. Pero además presentaban comportamientos casi adultos como fingir fumar cigarros, jugar a las cartas e incluso fabricaban bombas. ¿Cómo chingados fabricaban bombas? ¿Jugaban a fabricar bombas? Ah, ok. Tenían los... Aluminio, ácido y una botella de plástico. Ácido muriátrico. Ajá. Es clásica. Es clásica, ¿no? Adentro de una cubeta y... Sí. Mamá, tienes un trapo que me prestes. Ya conseguí la gasolina. Con un biberón molotov, güey. Oliendo a lechita, güey. Huele a nido. Y también Stevenson dice que en el 20% de los casos que investigó, los niños reportan recuerdos de lo que sucedió entre sus vidas, entre lo que murieron y volvieron a nacer. Sí, porque fue el 71 donde se murieron. Es que eso no me acuerdo. Lo de... El punto entre su muerte y su vida. O sea, te mueres y lo estás flotando por el mundo. Estás en la nada. O sea, estás como flotando, güey. Como viendo todo. Ese es el conducto para nochar, güey. Es el que te digo, güey. Piensas que estás ahí flotando, pero no estás. Estás ahí, güey. Pero sí. Ajá. Pero no estás ahí porque vio el hotel. James vio el hotel de sus papás. Ajá. Y lo vio a sus papás probablemente cogiendo. Ajá. Y luego dijo, ah, es mi momento. Y se metió un esperma de su papá, güey. Así. Quítate, güey. Yo soy piloto. Como Chucky va a decir, haciendo un conjuro, tocando la espermilla. Hace cuenta. Y dice que lo que descubrió, sacando porcentajes, es que el intervalo medio entre la muerte de una vida pasada y el renacimiento es de 16, entre 16 y un año y medio. Es un chingo de diferencia. 16 meses a un año y medio en promedio. Ah, creí que entre 16 años y un año. Ok. No, no. 16 meses a un año en promedio. 16 meses a un año y medio. Esos son de 16 a 18 meses. No, no, estoy bien pendejo. Es de 16 meses o aproximadamente un año y medio. Ok, ya. Ese es el promedio. Un año y medio entre que alguien se muere y reencarna, según los estudios que él hizo. Ok. El intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de 4 a 5 años. Al Joe lo mató Valdorva, güey. Con un librazo en la cadera, güey. Para los casos de reencarnación que involucran suicidio en la vida anterior, el intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de solo 3 meses. O sea, él no le está dando significado. Nomás dice... Nomás está reportando. Nomás está reportando. Lo que él sabe. Estos reencarnaron de un accidente. Tardó más o menos en promedio un año y medio. Estos de suicidio tardó 6 meses. No se sabe por qué, güey. ¿Y los que están así por suicidio tienen miedo a que los dejen colgados o cómo? Oh, la verdad. Con una cartolina, ¿no? Y un picayelo. Otro ejemplo, por ejemplo... ¡Ah! ¡Ay, güey! Otro ejemplo es de Kumkum Berma, una niña de la India, que cuando tenía 3 años de edad empezó a decir que había vivido en Darbanga, una ciudad de 200.000 habitantes que está a 25 millas de distancia de su ciudad de nacimiento. Oye, es muy poquita gente, ¿no? ¿200.000 personas? Sí, pues... O sea, ¿para una ciudad? Sí, sí. Es una ciudad pequeña. Pequeña. De hecho, ella incluso nombró el distrito de la ciudad donde vivía. Y, este, dijo que el... Bueno, no dijo. Dijo el distrito. Ese distrito es conocido por ser de artesanos y artistas. Y a pesar de que su familia no conocía absolutamente a nadie de ese distrito ni de esa ciudad. En lo absoluto, güey. Kumkum hizo numerosas declaraciones y su tía se dedicó a documentarlas, güey. Stevenson pudo obtener una copia de 18 de las declaraciones de Kumkum. Y luego ya se fue a investigar todo. Eh, güey, ahorita que estás diciendo esto, yo me acuerdo que de niño yo estaba bien obsesionado con Guerrero, güey. O sea, yo no sabía dónde estaba Guerrero, pero yo quería Guerrero. De morro, así... No mames, te mataste en la peña de Acapulco. Guerrero de Chihuahua. Ah, yo quería que de Acapulco. Yo también. Guerrero de Estado. Ajá, Guerrero de aquí, de Chihuahua. Pero ahí no hay nada, güey. ¿Tierra? Ah, eso sí. Es lo chido. O sea, todos los investigadores serios que están en esto es así de que... No, no hay reyes. No, nadie es Cleopatra. Todo el mundo es... Un X acá. Gente X, normal. Ajá. Es como con los del Templo Solar, ¿no? Así, ah, tú eres la reencarnación de Juana de Arco y Michael Jackson. Ajá. No, no, no. Dicen todos los casos de a de veras. O sea, que hemos podido encontrar datos que confirmen lo que dicen. Sí. Es gente, era un agricultor, era un ingeniero, era un padre de familia. Tú fuiste a Creice, ¿no? Así. Dentro de los detalles que dijo Kum Kum, incluían el nombre de su hijo en la vida que estaba describiendo y el hecho que trabajaba con un martillo, el nombre de su nieto, el pueblo donde su padre había vivido y detalles personales como tener una caja fuerte de hierro en casa, una espada colgando cerca del catre donde dormía y una serpiente mascota a la que le daba leche de comer. ¿Leche? Todo fue confirmado. ¿Sí toman leche a la serpiente? Pues aparentemente. ¡Ole, qué loco! De hecho, hay una víbora que le chupa la leche a las mujeres. ¿A poco, güey? Aquí en México. Ajá. Es fábula, obviamente, pero hay rancheros que creen que hay una... Leche de víbora. Que le chupan la leche a las vacas y a las mujeres. Esa es más espesa. No es lo mismo leche de víbora que leche para víbora al borre. Ok. Totalmente diferente. El padre Kum Kum habló con un amigo que tenía un empleado del distrito de Ndarbanga. Y el empleado fue a buscar al individuo fallecido. Y resulta que Kum Kum estaba descubriendo a alguien que había muerto hace cinco años de que naciera Kum Kum, cuya vida coincidió con todos los detalles enumerados anteriormente. Ok. Es de destacar el hecho de que el padre de Kum Kum, terrateniente y médico homeopático, visitó a la familia Ndarbanga una vez, pero nunca permitió que Kum Kum los viera porque no estaba orgulloso de que su hija hubiera reencarnado como esposa de un herrero, güey. O sea, no le gustaba su vida pasada, güey. Hasta en eso se fija, güey. Sí, güey. Machismo. Verga, güey. Está muy claro eso. Pero bueno, pues... Y otro caso interesante, pero controversial, pero que sé que si no lo mencionaba aquí y me iban a decir en las redes que por qué no hablé de ellas, es el caso de las gemelas Pollock. John Pollock nació en Bristol en 1920, en Inglaterra, y se casó con Florence Pollock en el 46 y tuvieron a su primera hija, Joan Pollock. Antes de ella habían tenido dos hijos varones. En 1951, tras un traslado familiar a Hexham, en North Humberland, nació su segunda hija, Jacqueline. Ambos padres trabajaban constantemente en su negocio de entrega de alimentos y leche, más que nada leche. Así que las niñas fueron creadas principalmente por la abuela materna. Cuando Jacqueline tenía tres años, tuvo un accidente donde se cayó dentro de un balde y la caída provocó un pequeño corte en la frente sobre el ojo derecho, cerca de la nariz. Perdón, lo cual formó una cicatriz permanente. Jacqueline tenía una marca de nacimiento oscura redonda en el lado izquierdo de la cintura. En la mañana del 7 de mayo, cuando Johanna tenía 11 años y Jacqueline 6, las dos fueron atropelladas por un automóvil mientras caminaban hacia la iglesia con un amigo. No manches. ¿Cuál es una que ir a la iglesia? No hay que ir a la iglesia, güey. Con los amigos, güey. Te atropellan, aparte. ¿Por qué vas con los amigos? O sea, si no te toca atropello por vehículos, te toca el toque católico y ambas están de la chingada. ¡Di no al toque católico! ¿Hace suena el toque católico? Y lo más culero es que la conductora era una mujer que, desesperada porque iba a ser separada de sus propios hijos, decidió suicidarse conduciendo después de tomarse vastas cantidades de alcohol y lo que ella pensó que eran cantidades letales de aspirina y fenobarbitona. Los testigos la vieron conducir erráticamente y abalanzarse sobre las niñas, que no pudieron evitar el impacto porque tenían una pared detrás de ellas. El impacto las arrojó al aire y citó como pelotas de críquet. Está bien británica. Súper británica. Por eso lo dejé ahí, güey. Nunca he sabido cómo votan las personas. O indios también, porque también juegan un chingo de críquet ahí. Sí. Bueno, Johanna y Jacqueline murieron instantáneamente. Y sobrevivió la estúpida, güey. La que se iba a suicidar sobrevivió, güey. Pues Florence pronto volvió a quedar embarazada y dio a luz a dos gemelas. Bueno, dos gemelas, güey. O sea, ¿está Ruka la que chocó? No. No, no, no. La mamá. Imagínate, güey. No, la que chocó terminó en la cárcel y todo. Pinche castigo, dos hijos de putazo, ¿no? Así de... Atropellaste a dos, te vamos a abonar dos. Y van a ser las que atropellaste, reencarnadas. No, no. Fue la mamá que perdió a sus hijas. El 4 de octubre del 58 se volvió a embarazar y tuvo gemelas. All right. Las niñas les pusieron Gillian y Jennifer. Jennifer tenía una marca de nacimiento que se parecía a la cicatriz de Jacqueline en la ceja y una segunda marca de nacimiento en el mismo lugar que la marca de nacimiento de Jacqueline. O sea, tenía la cicatriz y la marca de nacimiento. Cuando las gemelas tenían alrededor de tres años, los padres sacaron los juguetes que habían pertenecido a las niñas fallecidas y que habían sido empaquetados y guardados en el ático. Gillian reclamó la muñeca que le había pertenecido a Johanna y Jennifer reclamó la que le había pertenecido a Jacqueline. Ambos dijeron que las muñecas habían sido regalos de Santa Claus. Porque sí. Sí se le habían regalado a las niñas de antes. Sin que ya supieran. Cuando Gillian vio un escurridor de ropa de juguete, que también había sido regalo de Papá Noel, para Johanna dijo, ahí está mi escurridor de juguetes. Y dijo, y me lo trajo Santa Claus. Está reconociendo los juguetes, güey. Ajá, y que se los trajo Santa Claus. Está acordando de sus juguetes, como si hubieran sido ella de toda la vida. Las gemelas también hacían cosas creepy. Florence Pollock ocasionalmente escuchó a Gillian y a Jennifer discutiendo los detalles del accidente. Una vez encontró a Gillian acunando la cabeza de Jennifer, diciéndole, y citó, la sangre está saliendo de tus ojos. Ahí es donde atropelló el coche. Tu lunar en forma de tapa de radiadores. Es porque te quemaste. No mal que nacimiento de una B.I.W. así en la frente. Hace Volkswagen, Volkswagen. Pollock recordó que cuando identificó los cuerpos, la cabeza de Jacqueline estaba vendada por encima de los ojos. Una vez Gillian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y dijo, y citó, esa es la marca que obtuvo Jennifer cuando se cayó sobre un balde. Florence tenía un delantal que usaba mientras ayudaba a John con el negocio de la entrega de leche, pero que había guardado cuando dejó de trabajar poco tiempo después de la muerte de sus hijas. Cuando las gemelas tienen alrededor de cuatro años y medio, John se puso la bata para pintar. Y su hija Jennifer le preguntó, y citó, ¿por qué llevas el abrigo de mamá? Cuando John le preguntó a Jennifer cómo sabía que la bata era de Florence, Jennifer dijo que su madre se la había puesto mientras repartía leche. En el momento de su muerte, Jacqueline todavía estaba aprendiendo a escribir. Su maestra, preocupada porque todavía sostenía el lápiz en posición vertical en su puño, sugirió a los padres que corrigieran el hábito. Cuando Gillian y Jennifer comenzaron a aprender a escribir a los cuatro años, Gillian inmediatamente comenzó a sostener el lápiz correctamente, mientras que Jennifer lo sostenía en posición vertical en su puño. Solo comenzó a sostenerlo correctamente a los siete años. Incluso cuando era una adulta, de repente batallaba y se le daba. Y digo que este caso es controversial porque de todos los que leí, la mayoría de las cosas, los papás dijeron que pasaron. Tienen como que estaban buscando una conexión con las hijas. Más que nada, el papá era ferviente, creedor en la reencarnación. Creyente. Mal, creyente. Creedor. Creedor. Esa es nueva. Era casi 100 episodios y esa es nueva. No dejas de sorprendernos. Yo pensé que estaba bien dicho. Si me entiendes, es una palabra. Todas las palabras son inventadas. Y aquí yo invento palabras. Alquimista de palabras. Mudió. Verbo de mudarse o de morirse. Entonces el papá estaba obsesionado con la reencarnación. Estaba seguro que sus hijas iban a reencarnar. Entonces no hay forma de saber qué tanto no era parte del papá dándoles información, forzando información y por eso digo que es controversial. No agarres el lápiz bien, agárralo mal como tu hermano que se murió. Entonces es muy famoso este caso, pero es el que hay más dudas. No está tan sólido como, por ejemplo, güey, detectar... Esa es una válvula B-32 y está mal puesta en un ojito B-37. Sí, güey. Eso del James está mal mamón. James Boxster. James, vete a comer tus frutos y lúpidos. James Boxster. No me dejo a pensar en eso, güey. Entonces este caso fue controversial, pero un caso muchísimo más difícil de explicar es el de Ryan Hammons. Investigado y documentado por el doctor Jim B. Tucker, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Tomó, de hecho, estaba en el mismo departamento que... ¿Stevenson? Ya después. Y de hecho, Stevenson dice que estudiaba mucho más gente en países donde creen en la reencarnación. Ajá, ¿y este dónde no? No, dice que encontró casos de reencarnación en todo el mundo, menos en la Antártida, porque en la Antártida no se han investigado. Pues porque ahí no se muere la gente. Este pingüino en tercera foca. Y el pingüino... No, por eso. Es una foca, güey. No, capte el chiste. Se ve la reencarnación de un pendejo. Y las focas empollando huevos. Lo que dice es que era más fácil para él que le contaran las cosas en lugares donde la reencarnación es normal. Y que en Estados Unidos o Europa, así, donde los papás batean más, por ejemplo, son católicos y huyen a esto. Pero todavía se le encontró casos en todo el mundo. Pero un caso que les estaba diciendo que es más difícil de explicar es el de Ryan Hammonds, investigado y documentado por el Dr. Tucker. A sus cuatro años, Ryan comenzó a despertarse en las noches también, igual que James, gritando y sosteniendo su pecho diciendo, y cito, soñé que me explotó mi pecho en Hollywood. No. ¿What? Sí. Los padres creyeron que solo eran pesadillas, hasta que una noche Ryan les dijo, y cito, mami, creo que yo solía ser alguien más. También dijo que recordaba una gran casa blanca y una piscina que estaba en Hollywood, a muchas millas de su casa de Oklahoma. No saben ni dónde empezó con Hollywood, pero dicen, bueno, lo vi en la tele o lo que sea. Dijo que tenía tres hijos, pero que no recordaba sus nombres, y luego comenzó a llorar, preguntando a su madre Cindy una y otra vez que por qué no se podía acordar del nombre de sus hijos. Un día, mientras Ryan y Cindy ojeaban un libro sobre Hollywood, Ryan se detuvo en una foto en blanco y negro, tomada de una película de 1930 llamada Night by Night, noche tras noche. En la foto hay dos hombres en el centro de la imagen que están como enfrentándose, como que están a pelear, y hay otros cuatro hombres rodeándolo, güey. Ryan inmediatamente señaló a uno de los hombres de en medio, de los cuatro que están alrededor, y dijo, eh, mamá, ese soy yo. Y me dijeron, eres un extra neta, güey, no puede ser un pinche... No puede ser este... Un stuntman, güey, de jodido, güey. Digo, ese soy yo. Y lo dijo, ah, y él es George. Hicimos una película juntos. Pero no dijo película, dijo, we did a picture. We did a picture. A picture. Porque entonces eran movie pictures. The movie pictures. Sí, pues eran pictures en secuencias rápidas. Sí, exacto. Bueno, aquí hay un cineasta. Cineasta, Victorio Camacho. Y dijo, sí, ahí es eso. Yo me encontré, me encontré. Le dice a su mamá. Entonces Cindy, la mamá, comenzó a investigar y aprendió que el hombre de la foto era Martin Martin. Qué feo nombre. El otro Martin era con Y, güey. Martin Martin. Martin Martin. La segunda con Y, sí. De hecho, es nombre falso. Ahorita vamos a ver. Ah, ok. Es nombre de Chobis. Imagínate que tú llamadas doble. José José serías. Antonio, Antonio. O Antonio. Tony, Tony. Hey, Tony, Tony. Tony, Tony. Sí, se oye como algo. Sí, como. Hey, Tony. Es una canción musical, güey. Ajá, sí, así como de. Ajá. De que estás en una movie con este, ¿cómo se llama este señor? Kevin Costner. El chaparrito que siempre lo matan. Danny DeVito. No, el que matan en la casino de Martin Scorsese. Borat. ¿Alpachino? No. ¿Belushi? No, ese es John Belushi. No, ese se murió solo. Buscemi. No, Steve Buscemi es el de los ojos feos. No. Ay, no sé, güey. El chaparrito que se lo matan a batazos en casino, güey. Ah, ya. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Danny DeVito, güey. No, no. ¿Danny DeVito? Creo que sí. Ajá. Ajá. Ah, Matt. Estoy seguro que Matt. ¿Estoy hablando de películas o qué? No, sí, perdón. Seguimos al tema. Ya. Es que sí sé quién es, pero no te voy a decir. Yo tampoco me acuerdo. Dime, por favor, güey. Me encanta verte todo. Dime. No, no, güey. O estoy hablando de Martin Martin, güey. Por atención. Te voy a interrumpir si me acuerdo, güey. Voy a dejar de poner atención. Era un extra la película que trabajó durante los 30 y 40. Después de esta revelación, Cindy buscó a algún experto en internet. Y es como dio con el Dr. Tucker. John Belushi. No. Oye, dijiste John Belushi, güey. John Belushi se murió de eso, güey. Se murió. Sí, güey. Ya, valió verga. Ya, no te voy a interrumpir, güey. Esto es una falta de respeto a los fans. Perdón. Disculpen los fans. Acá te voy a dar el episodio a ti o quién es. Después de varias pláticas en línea, Tucker descubrió este decidio, perdón, que este caso era digno de ser investigado y arribó a la casa de los Hammonds. Cuando entrevistó al pequeño Ryan, le puso una serie de cuatro fotografías en blanco y negro de diferentes mujeres sobre la mesa. Luego le preguntó a Ryan si alguna de ellas significaba algo para él. Sin titubear, el niño apuntó inmediatamente una de las fotos y dijo, ella se me hace conocida y ella la conozco. Era justamente una foto de la esposa de Martin Martin. Entonces el doctor hizo todo la investigación y ya llegó preparado para ver. A ver, si este niño sabe, va a tener que saber estas cosas. Además de identificar a la esposa de Martin, Ryan dijo que bailó en Nueva York. Ok. Martin era bailarín de Broadway. Ah, cool. Ajá, no mames. Ryan dijo que también era un agente, un agent, y que las personas donde trabajaban se cambiaban de nombre constantemente, también él. Ah, ok. Actores. Era Martin Martin. Eran puros actores y les daban nombres de hollywoodenses y el de él también era así. Sí, puede ser Belushi, ¿no? Ajá, y Martin trabajó durante varios años en una conocida agencia de talentos en Hollywood, donde a menudo creaban nombres artísticos. Y después, este, esto fue después de que terminó su carrera de bailarín, también dijo que su antigua dirección tenía la palabra rock, rock ex, como rocks. Ok. Ajá. Y resulta que Martin vivía en el 825 North Roxbury Drive. Roxbury. Roxbury, ajá. Acuérdense que este es un niño de dos años. Suena, que huele rico esa calle. Sí. Roxbury. También les contó que conocía a un hombre llamado Senator Five. ¿Senador Cinco? Ajá. ¿Eso no es un nombre? No. Ese es un pinche villano de Umbrella Academy, güey. Ajá. Acuérdense que es un niño de dos años, güey. Cuando conocieron, ya encontraron a la hija de Martin, les dijo que ella tenía una foto de su padre con el senador Ives. Ah, ok. No era Five, era Ives. Senador Ives. Ives, senador Five. Usted es el hombre ven. Ajá. Yo creí que iba a irte a un pedo donde estuvo en una película de extra, como senador así en el fondo. Ajá. Era Senator Four y el otro era Senator Five. No, esto fue un senador de Estados Unidos que sirvió del 47 al 59. Y además, la hija de Martin les confirmó que su padre había tenido tres hijos. O sea, ella era una de tres hermanos. Y ahora bien, es difícil negar que cuantiosos casos sobre el fenómeno de la reencarnación no pueden ser ignorados y clasificados como farsas o coincidencias. Y aunque es muy fácil explicar estos casos de una... Perdón. Es muy difícil explicar estos casos desde una comprensión materialista de la realidad. Si esto es todo lo que existe y lo que existe es lo material, es imposible que hayan reencarnaciones. Pero existen razones para pensar que la conciencia puede considerarse como una entidad separada de la realidad física. Que igual que los fotones, que son energía que no contienen masa, la conciencia puede ser un tipo de energía sin masa que está en otro lado, ¿no? Ya nos vamos a meter un poquito en lo que podría explicar este fenómeno. Por eso el punto medio entre muerte y vida. Tal vez. Ajá. O sea, hay algo, ¿no? Podría ser. Sí, sí, sí. Y de hecho, algunos científicos destacados del pasado como Max Planck y del presente. Max Planck es el padre de la teoría cuántica. Ah, la constante de Planck. Y todo lo... El espacio más pequeño que se puede medir entre dos partículas es un Planck. Ajá. Es lo más chiquito que hay entre dos cosas. Después de átomos y todo esto. Sí, esto ya es física cuántica. Ajá. Son cuantas. Ah, ok, ok. Y de hecho, cuando descubramos algo más chiquito, eso va a ser un Planck. Ok. O sea, lo más chiquito que podamos medir entre dos cosas. Va a ser Planck siempre. Planck. Ajá. Sí. Entonces, él dice, el padre de la teoría cuántica, describe a la conciencia como algo fundamental y que la materia se deriva de la conciencia. No la conciencia. No el revés. No el revés. Ajá. Órale, eso está loco, ¿eh? Sí. O sea, la conciencia ve algo sólido y el cerebro lo construye. Y se hace sólido. Se hace sólido. Ajá. Y hay como un colectivo que hace todas las cosas. Esto es física cuántica. Y como en Matrix, cuando al Neo le dicen, ¿no? Y son teorías, obviamente. Como en Matrix, cuando al Neo le dicen así de... Así como... Güey, es que deja de pensar que es real, güey. Esto es ficticio. Ya tienes que relajarte y ya es cuando empiezas a esquivar, balas y pararlas y todo. Hablando de Matrix, así como en Matrix convertían los símbolos ceros y unos, güey, en el mundo real. Es lo mismo, pero es el mundo cuántico, las partículas, la conciencia lo hace sólido. Y nos vemos e interactuamos en todo esto. All right. Esta es una de las teorías de la física cuántica. Wow. Sí. Estuvo súper, súper, súper interesante. Pero ahí les va. Si este es el caso, significaría que la conciencia no depende necesariamente de un cerebro físico para sobrevivir. Y podría continuar después de que el cerebro y el cuerpo mueren. La energía no se crea ni se destruye. La física cuántica podría probar que esto podría ser el mismo caso para la conciencia. La conciencia no se crea ni se destruye. Son ciclos. ¿Por qué esa energía la conciencia, sin de cuentas, güey? Según esta teoría, sí. Sí. Wow, qué chingón, güey, esta teoría. No me lo sabía. Verán, todo se compone de partículas cuánticas. Todo. Absolutamente todo. Estas partículas pueden estar tanto en un lugar como en otro, incluso al mismo tiempo. Ajá. Es la no localidad. Se pueden ver dos partículas y hasta que no volteas, aquí aparece. Pero mientras no la estés viendo, el observador... A lo mejor no están. Está en todos lados al mismo tiempo. Ah, ok, ya. Hasta que no. Y en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero si yo la mido en Marte, entonces aparece en Marte. Ya no está en la Tierra. O si la mido en la Tierra, ya no está en Marte. Es por eso que Tesla decía que el universo podía estudiar a través de frecuencias o... No, la frecuencia está todavía más grande. Esto ya tiene... Este es el tipo de cosas que Einstein llamaba literalmente spooky. Ah, cabrón. Ya en el nivel cuántico las cosas se ponen spooky. Al sentido de que ya no siguen las reglas naturales de la física. ¿Por qué hacen esas cosas? Una casita del terror de los Simpsons. Pero siguen siendo las leyes de la física, nada más. No siguen las leyes de la física como se conocían hasta que lo descubrieron. Pero son las nuevas leyes. Están en dos lugares al mismo tiempo. Y el observador es el que decide dónde va a aparecer. Pero bueno. Las teorías sobre la física cuántica proponen que nada se encuentra en un lugar en particular ni en un momento determinado en ningún punto. Y como nosotros mismos estamos compuestos por estas partículas, entonces nuestras identidades, personalidades y recuerdos que en sí provienen de la conciencia y están hechas por estas partículas... Ajá. O sea, nosotros estamos hechos de cuánta. Tu cerebro, donde están tus memorias, tu personalidad, tu sentido del humor, está hecho de lo mismo que está hecho todo el universo. Ok. Estas partículas spooky. Que están en un lugar y no al mismo tiempo. ¿Vamos bien, Nasti? Sí. Sí, Borre siempre está aquí y no aquí al mismo tiempo. No me quiero ir, señor Badía. Sí me siento ahorita, güey. Te lo juro. Un poco profundo, bebé. Pero entonces, ya hablando de tu cerebro, ¿dónde estás? El yo o el ego. Lo que te dirías, yo Borre, yo Badía. Sí, el ego. Ajá. Es esencialmente un principio organizador que hemos impuesto para nombrar e intentar organizar este caos cuántico. Donde yo me siento como... Yo, Badía, soy este desmadre de cuántas. Excelente, ajá. Pero tú eres el mismo tipo de moléculas, de partículas tú también, y igual la pared y las estrés. No más que estamos como conscientes de lo que somos. Ajá. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, no, no va bien. Por lo tanto, es teóricamente posible, dentro de los fundamentos de la teoría de cuerda, la teoría de M, todo lo que se está descubriendo ahorita. Que podemos ser nosotros y no nosotros. Que podemos ser, en un momento, nuestro ego y en otro ser el ego de alguien más. Ajá, cabrón. Está loco. Pero cuando se pierde el ego, por ejemplo, al morir, es que es la parte que organiza las partículas y les da el sentimiento del yo. Probablemente ya no nos damos cuenta de que somos otro ego. ¿Sí? Es la misma... Y como que lo desprenden a otro pedo. Y se quedan, ajá. Se van a otro lado. Bueno, más que es difícil como ser humano soltarte y decir, esta conciencia luego puede ser otra cosa. Ajá. Sin que yo sepa que es otra cosa. A pesar de que lleva toda mi información de todo lo que yo fui, güey. Salvo, en algunos casos, donde parte de la información que se formó cuando estábamos vivos queda implantada en la nueva conciencia. Fíjate que copias de un USB a otro sistema operativo y se le quedan ahí ciertos archivos. Sí, como cuando formatean algo de computadora y luego siguen archivos ahí. Y lo recuperas, ¿no? Hay programas que dejaron ahí el desmedio y lo puedes encontrar. Sí, nada más reorganizas la información. Ajá. Porque no lo estás borrando, simplemente estás... Sí, tú sabes cuando... Desbaratando. Sí, no hasta que lo reescribes es cuando se pierde. Guau, esto es chido. Sí, y en esta teoría toda la información que has ganado tú, no más por vivir, por las experiencias, porque se queda y no más se mueve, pero cuando llega a otro lugar... Porque a veces puede que se vaya y seas otra cosa, güey. Ajá. Güey... Va a reencarnar en un pepino. Sí, de hecho. Sí, correcto. De hecho, viéndolo... ¿Qué voy a hacer? Que, güey, neta, nunca... La gente luego dice que yo vengo fumado a los programas, pero nunca ven a un programa fumado. Estoy así de raro, güey. No necesitas... Güey, hubiera venido fumado a este, güey. Hubiera fumado a este, neta, te lo juro. Está bien chido, güey. Pero bueno, viéndolo de esta manera, de lo que he estado explicando, la reencarnación es posible dentro de un punto de vista científico racionalista. Ajá, sí. Porque no va en contra de la física. Nada más tenemos que cambiar nuestra forma de verlo. Y por eso es que yo digo que tal vez muchas culturas de antes vieron el fenómeno... A lo mejor no tanto por la fe, ¿verdad? Es la otra vida. No. O por la religión. Las religiones le pusieron una connotación divina. Ajá, sí. Conotación de vidas, pero no. Hay probabilidad real. Es un fenómeno físico cuántico normal. La energía no se cae ni se destruye. ¿What the fuck? La conciencia no... Esto es teoría... Lo estoy... Exacto, es teoría, ¿no? Es teoría de física cuántica con mis ideas de lo que está pasando y cosas que he leído, ¿no? Pero creo que es una forma de explicar el fenómeno de la reencarnación. Porque con estos casos que vimos es de que... ¿What the fuck? No podemos negar que sí hay niños que recuerdan cosas que es imposible. ¿No te estoy...? Sí. Y entonces, para mí, o tal vez, a veces al morir terminas haciéndote parte de una estrella, a veces parte de un cuervo, y a veces eres el trapeador favorito de tu abuela o de una abuela. Pero de vez en cuando parte de nuestra información cuántica puede ser accesada por el nuevo recipiente del que formamos parte. Así como en la computadora que se caen los archivos. Recipiente. Somos recipientes de conciencia, de información. Toppers. Somos toppers. Y a veces ese topper, güey, le pones este jamón y luego te sale como al mole que él tuvo antes. Ajá. Y dices, este topper tuvo mole. ¿What? Güey, acaba de hacer esto en un ejemplo, güey. ¿Por qué dijiste todo ese choro? Hubieras hecho eso, güey. Por eso te tengo aquí a ti, borre. Tú me aterrizas. Perdón. Los toppers de Schrödinger, güey, van a saber a chile en rojo o van a saber a pescado viejo. Sí, a veces está rojito y lo abres y nada, es arroz y ya no sabe, ya no sabe a rojo, güey. Nomás se quedó ahí en el pasado, güey. Sí, güey, muy cabrón. Y esa es la varias historias y todo lo que se sabe e investigué sobre la reencarnación. No, pues ahorita todo el mundo está con el cerebro licuado, te lo juro, güey, porque yo estoy así. Bueno, no todo el mundo es como yo, pero así me siento con el cerebro licuado, así un poquito. Qué chido, y son cosas interesantes que pensar porque no tienes que meter religión y cosas sobrenaturales en el sentido de brujerías y folklor para saber que dentro de la física cuántica lo que se está investigando ahorita es la cosa más spooky y explica un chorro estas cosas y no pierde la magia. De hecho, es más mágico todo el cómo somos parte de este gran ciclo cósmico que nos estamos moviendo. No, es que siempre pensamos en nosotros. O sea, cuando yo me muera yo quiero estar ahí porque quiero ver a Diosito y quiero comer pastelitos en el cielo. Huevito. No, güey, vas a seguir ahí, pero eres parte de todo, güey. No es que es difícil que el ser humano se vea como seguir existiendo. Por eso estamos tan centrados en dejar un legado, ¿no? Desde el apellido, güey. Tengo que tener un... El apellido. Ajá, tener hijos a huevos. Tener hijos para que se quede mi apellido aquí, güey. Y, o sea, tengo que... Deja tú tener un hijo en lugar de adoptar porque el que adopte no trae mis genes. Ajá, sí, güey. Sí. Ajá. Tengo que hacer un podcast, güey, para que cuando me muere la gente escuche mi voz. Lo ve ahí en YouTube, ¿no? O en Spotify. Sí. Así que si tienen hijos, pónganse pendientes entre los 2 y 7 años. Apunten todo. Sí, lo voy a hacer. Si les ha pasado, quiero saber, porque les digo, es mucho más común de lo que se sabe. Y está súper bien documentado más que nada por eso, porque si el niño dice que vivía en Durango y tenía una hermana que se llamaba Ranita y bla, bla, bla. Puedes ir. Y si sí está en Durango la hermanita Ranita, pues dices, ah, cabrón, este niño como supuesto. Sí. Un chingo de aracranes por todos lados. Sí. Y si eres católico y quieres creer en la reencarnación, ¿se puede? Nomás tienes que creer en la ciencia. Sí. Verga. Entonces ya no se pudo. Es que es el pedo, nada más agarras lo que te conviene cuando quieres. Creo que al final de cuentas lo único que tengo que saber es que lo único que cuente y que nos tenemos que preocupar es hoy, ahorita. Sé chingón ahorita, sé buena onda con los demás ahorita, trata de ser feliz ahorita, porque después puedes terminar como el trapeador de la abuela. Sí, porque si no sabes si vas a reencarnar en una niña en Sri Lanka o en un pepino. O en un pepino. O guismo. Estaría bonito, ¿no? Muy guay, muy guay. Entonces con esto... ¿Me dijeron se reencarnar en un Furby, güey? No, qué miedo, güey. Espero que no. Sí, pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ninguno Eduardo. A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belzebub. Que Lilith los ilumine. Y ese fue el episodio de la reencarnación. ¿En qué quieres que reencarne tu hijo si tuviera que reencarnar? En un águila. Para que vuele en los cielos y atrape conejos desde muy alto. Y si viene... Los subo de las águilas que hacen eso pero con... Tortugas, ¿no? No, con las... Con los chivos. Con los chivos. Las montañas. O sea, que están los chivos subiendo las montañas y le llega el águila y nomás lo tira así. Sí. Luego ya cuando se mata va por los restos y los lleva a su nido para alimentar. Tenemos ese sociópata en la bandera. Güey, sale matando. Era lógico, güey. Güey. Sale comiendo es una víbora, ¿no? Tenemos muchas cosas. Ya, no quería hablar de monolitos pero puta madre hoy salieron otros tres, güey. Y ya van dos personas que se lo atribuyen, güey. O sea, uno que se... Bueno, los del de Utah se lo llevaron unos güeyes y lo dejó. Ya me lo llevé. Y luego el que salió en California fueron unos extremistas de derecha. Lo reemplazaron con una cruz y dijeron a la chingada los extranjeros y los extraterrestres. Dijimos, no creemos a aliens ni de un país ni del espacio. No creemos a Dios. Ni de México ni del espacio. Jesucristo es el rey. Ajá. Y hicieron esto en un live stream y empezaron en un live stream acá y diciendo cosas del Ku Klux Klan. Finísimas personas. ¿Qué? Sí, güey. Estuvo raro. Ahorita... Hoy lunes que estamos grabando esto hay uno en Inglaterra, hay uno en Holanda y salió el de Colombia hace como dos días. El de Colombia es como doradito. Se me parece que se equivocaron. O se quedó en el sol mucho tiempo. Sí. Se broncía. Es que ya a lo mejor hay más lana y por eso sí es doradito. Ya le hicieron de bronce o algo más. No aluminio. Y pues ya nomás siguen... Creo que los únicos que han sacado ventaja de esto ha sido Jeep con su campaña. No, y tengo que salir en un grupo de artistas que se llama The Collective o algo así. Ah, sí. Y dijeron que fueron ellos y están vendiendo las réplicas en 35 mil dólares. Pero todo el mundo está así que ni de pedo fueron ellos. De seguro nomás están subiendo a la... Al tren. Al tren. Pero no hay forma de saber si sí fueron ellos o no. Pero yo no creo porque como fue en el 2015 se sabe que estaba puesto el primero. Entonces, no creo que se hayan esperado tanto en... Ah, sí. Éramos nosotros. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿Que un artista se guarde 5 años una obra que ha hecho? Ajá. Sí. Sí. El que no quiera presumir. Ajá. Creo que era que la gente... Que no quiera meterlo a una... Y dejarlo aparte a suerte porque fue suerte que lo encontré. Que no quiera meterle una aplicación de beca con Asit. Pues no lo creo, güey. Oye, capaz sí es neta lo de los memes, ¿no? Que son los de Telmex quitando las casetas telefónicas y nada más dejan ahí el monolito. Tal vez ni siquiera están este... Asociados uno con otro. Tal vez el de California y el de... Pero el de California era bien diferente. Y el de Colombia así nomás es gente que tiene... No es tan difícil armar un monolito se sabe soldar y tienes... No, es lámina con remanches, güey. Ajá. Entonces tal vez lo más fácil... Si yo tuviera uno ya hubiera puesto uno. Estaría chido. A orillas del río, bravo. Pero yo la semana pasada les dije que les iba a hablar de un canibal alemán. Por favor. Ok. Esto fue lo que pasó. Encontraron allá en Alemania unos restos en un parque de un hombre de 44 años. Encontraron los restos y luego se dieron cuenta que los huesos tenían como marcas que apuntaban a posible canibalismo. Sí. Y luego encontraron el video de un güey llegando a dejar cosas ahí en ese parque en la noche. Se veía este... Evidencia. Ajá, video de vigilancia. Ajá. Y fueron a ver qué pedo, ¿no? Entonces encontraron a un güey de 41 años y lo arrestaron porque sospechan que él mató y canibalizó y desexizó los restos. Y este... Lo que está bien chingón es cómo se dieron cuenta, güey. Dijo el vocero de la... De la... Policía de Berlín. Dijo el sospechoso tenía un interés en el canibalismo ya que había buscado en línea este tema. Lo encontraron por su search? Sí, güey. Por no usar incognito mode? Ajá. Por no borrar su historial, ¿no? Sí. O usar incognito. Ajá. Ahora, este pedo, o sea, a lo que... Este güey a su víctima la conoció en un sitio de citas. ¿Era mujer, güey? No, eran hombres. Eran dos hombres. Ajá. Entonces se conocieron en un... No sé si era un app de citas o era una sala de chat que se llamaba Planet Romeo y este... Y ahí se conocieron y pues ya como... Ahora, lo que están investigando es si andaba cazando más víctimas desde antes o si hay otras víctimas. O si es la primera. Pero pues es este... Los alemanes no suelen soltar mucha información de casos que están investigando actualmente. Como que sí son muy herméticos en todo ese pedo hasta que ya llegan a una resolución. Pero tú ves a... Güey, este... Pues es un este... Es un profe de matemáticas y química, güey. Lo ves y se ve. Tiene cara de súper buen pedo. Acá bien bonachón. Acá de lentecitos gordito. Buena onda. Y anda ahí... De los que te cuenta su divorcio en clase, ¿no? Acá pasa. Y sí, o sea, está este... En... Cuando llegaron a... O sea, llegaron con perros y todo su departamento a ver qué había pasado. Encontraron un chingo de cuchillos. Encontraron una... Un serrucho para cortar huesos. Ajá. Bonsa. Ajá. Y este... Y una hielera más grande de la que necesita una persona que vive sola en un departamento. O sea, este es Jeffrey Dahmer. Sí, Jeffrey Dahmer. Ajá. Es como un Jeffrey Dahmer, pero alemán. Ajá. Ajá. Y pues obviamente... ¡Dame! Como se manejan los alemanes no han sacado ni los nombres de las víctimas ni los sospechosos. Ellos no suelen hacer nada de eso hasta que ya hay una sentencia. Y ahorita sigue ahí. Pero la última vez que hubo un este... Un caso así en Alemania fue hace 14 años con Mewis. 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 Ajá. Se escribe Mewis. Pero era el güey el caníbal de Rotemburgo el que también conoció en Lineon Way y se lo comió. Mewis. Creo que se... No sé cómo se... Sí, Armin... Armin Van Buren. Ese güey. Este... Y ahorita Armin Mewis o como se diga está en prisión de por vida. Entonces es probable que tengan otro caso similar en sus manos. Qué curioso. No vamos a saber hasta que ya pase todo el juicio. Porque el caníbal este fue en buen plan. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que se conocieron y dijo... Conoció a alguien que quería que se lo comieran. Ajá. Ah, no manches. Qué chido. Yo quiero que me comas y lo trejó Arrey y sacó la pimienta, güey. Y así se armó. Ajá. Ay, capaz se se refería a otro cómeme, ¿no? Sigue siendo un crimen, güey. Pero... Fue un pedo legalmente porque así que... O sea, sí lo mató pero el otro vato quería que lo matara. Bajo su consentimiento. Fue consentimiento. Es como eutanasia, ¿no? Ajá. Entonces fue más un problema legal que cualquier otra cosa porque se sabía que lo hizo. Pero él ya está de por vida en la cárcel. No sé si se de por vida. No creo que... Sí, dijo lo que ahorita. Este... Me dijo que está en la cárcel de por vida. O sea, tiene sentencia de que van a perpetuar. Este güey que acaban de agarrar pues todavía no sabemos. Y también mencionan de que en el 2015 arrestaron a un oficial de policía alemán que también este... Mató a un güey que conoció en internet. Aparentemente hay una página, un chat en Alemania que nada más hablan de canibalismo. Y ahí conoció a un güey y lo mató. Es el único policía que da mordidas. Bien. Yes. Y este... Y pues ahorita ese güey no se... No se comió a nadie. Nada más fantaseaba con comerse a la gente. Yo creo lo descubrieron antes de que se lo pudiera comer. Bueno, tenía... ¿Con qué? Pero... Pero sí, aparentemente hay muchos caníbales en Alemania. En Alemania. Está raro. Tiene que ver algo con la sociedad. Qué raro, ¿no? Que los alemanes sean así, güey. Así como que ataquen a otras personas. Es muy raro, güey. No hay registro de cosas en los últimos... 70 años. Y pues esa es la historia del nuevo caníbal alemán. Ya después que salgan más cosas vemos qué pedo. Sí, a ver si sale toda la historia y a ver qué tal. Si fue el primero, si hay más. Pero sí está... O sea, si buscas... Si buscas, puedes encontrar así clips del video de cuando llega a dejar cosas al parque. O sea, es que lo te escondió así súper mal. O sea, fue la clásica de que va a un corredor y se encuentran los restos ahí en el parque. Entonces, será como el primero que... La primera vez que lo hace. Es probable. Es probable. Porque está todo... No supo qué hacer y fue de... ¿Dónde lo dejó? Ay, lo va a agarrar un perro. No más que la eficacia de la policía alemana no dejó que se convirtiera en un Dahmer o Bundy o así que la cagaron una y otra vez antes de perfeccionar su craft. Ajá. Y pues, bueno. También este... Ay, me faltó mencionar esto. Este güey nada más no tenía ácido clorídico. Tenía hidróxido de sodio. ¿Para deshacerse de los cuerpos? Ajá. Encontraron una bolsa de 25 kilos. ¡Uh! Y dijo que era para qué porque quería empezar su nuevo hobby de hacer jabón. ¿Sabes con qué haces el mejor jabón? Con grasa. Con grasa humana. Yes. Pero no podemos hablar de ese club. Ok. La primera regla. ¿De qué? ¿De cuál? No, pues nada. ¿De qué estamos? No sé. Pues ya, ¿no? Eso fue lo de la historia del caníbal que les prometí la semana pasada. Sí, valió la pena. Si llegan más monolitos, pues ahí les decimos qué pedo. Pero ya esto se ha salido de control, güey. Estos monolitos son la representación física del agotamiento pandémico, güey. Eso es lo que son. Voy a terminar haciendo algo de que todo aquí hay chicken, algo así. Ya todo el mundo va a estar harto y no va a servir como publicidad. Si es que era publicidad. No sé, pero... Pues nomás Jeep sacó buenos memes. Como... ¿Chips? No, Jeep. Ah. Ajá. No, chips. No sé por qué sacaría la memes. Pero, pues sí, es probable que al rato... O sea, cada ciudad va a tener su propio monolito, güey. Va a ser como las letras esas que ponen en todos los... Dices que pueblos mágicos en México, güey. Ya todos. Pueblos mágicos. Sí, todos van a tener su monolito en un ladito de las letras también pintado. Sí, a mí me parece que salió a control y ya todo el mundo está poniendo sus monolitos. Y nunca vas a saber la verdad porque fue algo así totalmente raro. Sí, güey. Son cosas que pasan en pandemia. Son corrientes. O sea, de repente a media pandemia todo el mundo tiene un podcast. Ahora a media pandemia y al final de la pandemia todo el mundo tiene un monolito, güey. Es normal, güey. Así funciona la gente, güey. Cuando estamos encerrados buscamos cosas que hacer. Sí, sí. Qué bonito, güey. Qué bonito el monolito. Me ando con todo ahorita. Sí, güey, eh. Me ando con todo, güey. Me ando con todo, güey. Yo on fire. Pues eso fue el episodio 93 de Leyendas Legendarias. Acuérdense de seguirnos en todas las redes, darle suscribir y likes y todo lo que se pueda hacer de eso. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles macabroso aquí en Leyendas Legendarias. Si quieres contenido exclusivo, únete a nuestra página y en leyendaslegendarias.com encuentra las fuentes para que hagas tus propios rituales. ¡Ya!